Muy buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Nuevo vídeo y en este vídeo estoy con mi última adquisición. La verdad que me gusta mucho cuando vuelven los coches después de unos cuantos años, han pasado ya, después de que he vendido un Range Rover, por cierto tengo el vídeo en el canal, 3.6 V8 del 2007. Y bueno, me ha llamado el propietario, que la verdad que hice varios tratos con él, una persona muy buena, y ha visto el Infiniti, le ha gustado y pues quería un coche más bajito y fui a verlo y pues hicimos un cambio. Me he quedado el Range de vuelta. Tiene ahora mismo 210.000 kilómetros, cuando yo lo vendí tenía unos 180.000 aproximadamente, 185 creo. Entonces pues en tres años le han hecho unos 25.000 kilómetros. El estado, bueno, hay que tintarle la luna trasera, que pues me acuerdo que tenía ese problema, pero no se lo han hecho, porque se ha puesto con burbujas de la mala calidad de la lámina, por lo que parece, y el sol. Pero por lo demás, este V8 la verdad que es un motor muy bueno, no le ha dado ningún problema, simplemente han cambiado aceite, pastillas, lo típico, vamos. La verdad que muy buen coche. Va muy bien. Y bueno, la oreja del conductor también ha empeorado un poquito, bueno, han pasado los años, pasan años, ¿no? Entonces a lo mejor lo suyo sería incluso darle un poco de tinte, si se puede, o limpiarla, no sé si se va a quitar con limpiarla, con ese engrasante. Así que bueno, os enseñaré ahora más adelante el coche. Hay que también pulirle los faros delanteros, porque del sol se han puesto un poco amarillos, pero la verdad que tiene muy buena base y yo creo que tiene buena salida. Así que bueno, estoy de camino a casa, pues que más o menos es media hora de casa. Ah, bueno, otra cosa más. Ayer he vendido el Panamera Turbo, se lo ha llevado también a un chaval, bueno, muy buen tío. Entonces, contento él, contento yo, contentos los dos. Eso es importante. Muy buen coche por el precio que lo que valen. La verdad que difícil encontrar algo que llame más la atención, que vacile más. ¿Qué me queda? El Range, el GLS también lo tengo. El Hyundai, que coño, lo tengo también. El i30. El Porsche Cayenne del 2008. El Range, voy a hacer un cambio la semana que viene también por otro Range, pero de la caja antigua, en grande. 4.4 V8 diésel. Por supuesto, con diferencia a mi favor. Como no me salía en venta, pues de esa manera a ver si haciendo un cambio me sale mejor luego para vender el otro. Bueno, puede ser que sí, porque el otro va a ser más barato, a mitad de precio aproximadamente. ¿Quieres o no un coche más barato? Pues es un coche más barato. Y, ah, voy a comprar el Mercedes después del taxi, con 530.000 kilómetros. Que, bueno, muchos de vosotros habréis visto el vídeo de ese coche ya, no en mi canal. Entonces, el coche me lo voy a quedar yo. Y le voy a hacer un par de cositas para dejarlo más bonito de lo que está ahora. Y pienso que, pues, tiene salida. Otro coche que he comprado, que aún no sabéis, lo he comprado hace una semana y os lo voy a enseñar hoy, en este vídeo seguro. Es un Golf GTT, es un Golf GTT 7, del 2015 de diciembre, con DSG, 138.000 kilómetros, con matrícula de Holanda. Era de un holandés de aquí de la zona. Y, pues, nada, ya lo he comprado. El único problema que tengo, que lo tengo sin matrícula, porque el holandés tuvo que ir a Holanda para darlo de baja, para exportación. Y entonces se llevó las matrículas del coche. Entonces, ahora mismo lo tengo sin matrícula en el taller de mis amigos. Entonces, tengo que hacerle las placas verdes, seguramente, o pedirle ya las rojas para pasarla a Itube y hacer la matriculación. La verdad que es un coche bastante bonito, tiene escape cambiado, tiene un volante súper guapo. No sé si me han dicho que tiene algo de APT, no sé, lo veremos. Pero es un coche que he probado y me ha gustado. Me ha gustado, necesita limpieza, que, bueno, le vamos a dar. Y, bueno, os lo enseño ahora en un ratito, porque quiero ir luego a verlo y, a ver... Bueno, día siguiente, ¿qué tal? Seguimos con la compra-venta. Como podéis ver, detrás de mí llevo cuatro ruedas con llantas. Y, pues, se las quiero intentar montar al Mercedes Clase E. El famoso E con 530.000 kilómetros después del taxi. Te llevo unas llantas en casa, en el trastero, para Mercedes, originales en 19, doble medida. Pero son de un S. No sé si van a valer, por lo menos voy a probar, porque si valen, la verdad que va a ser la hostia. Decir que, mirad, ya tengo el cristal trasero destintado. Sé que una tela, vaya tela, dos horas para quitar la lámina. Y a ver si, con un poco de suerte, hoy me tinta el cristal trasero. Pero, bueno, aún así ya he anunciado el coche. Así que si hay alguien que esté interesado en el Range, que está muy bien, va súper bien, pues puede contactar conmigo. Señores, ¿os suena este coche? Bueno, tiene un pequeño cambio ya, ¿no? Mirad las llantas 19. Las tenía guardadas en el trastero y, bueno. Las rejillas las vamos a vinilar de negro. Y vamos a quitar el logo de arriba. Y yo he pedido el emblema que tapa Mercedes normal. Esto va a subir un poco. Porque, claro, es suspensión neumática detrás. Vamos a quitar este logo. He pedido la tapa Mercedes. Le voy a cambiar las alfombrillas. He pedido para la guantera también unas molduras que se ponen encima porque está gastada. Y unos botones que estaban desgastados también los he pedido. Por lo demás, el coche sí, tiene muchos kilómetros, muchísimos, pero está al día ahora mismo. Tiene el libro completo en la Mercedes. O sea que, bueno. Ah, hemos cambiado el piloto trasero, que estaba roto. Lo hemos cambiado ahora mismo. Y hemos quitado una cosa de ahí que, pues, llamaba la atención bastante. Habrá que pulirlo un poco. Pero bueno, ahora, pues, con estas llantas nada que ver, ¿no? Nada que ver. Bueno, aquí tenéis el Golf que he comprado, señores. GTD. Los escapes, como podéis ver, no son los originales, pero tenemos que poner el escape original para la matriculación. Ahora lo veremos por dentro. Ah, ok. Techo. Mirad el volante, qué guapo. La pantalla es la grande. Mirad lo sucio que está. Un hombre holandés. Pues, sé que tienen dinero para coches, pero la verdad que no tienen ganas de cuidarlos. Este interior es un interior muy interesante porque casi todos son en tela. Y este es cuero con alcantara y la tela. O sea que es un interior muy bonito. Muy, muy, muy bonito. 138.000 kilómetros. La verdad que va muy bien. Lo he probado muy bien. Esto es lo único que a lo mejor habría que hacerle. Y una limpieza. A fondo. No sé si tiene CarPlay esta pantalla. Pero yo creo que puede ser incluso que la tenga, ¿no? Madre mía, qué cerdos estos. Arranque sin llave. Cámara trasera. Ahora os enseño el escape original. Este es el escape original que tenemos que ponerle al Golf. Mirad que tiene el sistema de escape activo de serie, por lo que parece, ¿no? Día siguiente. Estamos aquí. Que ayer hemos desmontado el escape que tenía el coche. Pues para montar el original. Para la ITV. Pero tenemos el problema que el difusor tiene... Es otro difusor y no cabe el escape. O sea que lo que vamos a hacer es vamos a intentar quitar el difusor y ya está. Pasar la ITV sin el difusor. Mirad. El altavoz también. O sea que tenía el escape que le han puesto después. O sea que está muy bien. Y ahora mismo estamos cambiando los neumáticos porque detrás teníamos de invierno y delante de verano. Entonces ahora tendremos por los cuatro de verano. Porque también te pueden poner pegas en la ITV. Porque los de invierno tienen otro índice. La verdad que la ITV de aquí es jodido. O sea que hay que estar preparados. Bueno, actualizamos. Hemos cambiado el escape original al Golf. Hemos quitado el difusor que ahora os lo voy a enseñar como ha quedado sin el difusor. Voy a intentar pasar la ITV sin el difusor. Limpia trasero no es obligatorio como tengo averiguado. Y bueno. Entonces, eso sí. Una cosa que me he dado cuenta es que hoy he enseñado el Cayenne a una persona que ha venido. Y pues me han rayado el coche, podríamos decir, debajo de mi casa. Una raya en el maletero. Bastante grande. O sea que muchas gracias. Muy amables. Gracias por no rayarme todo el coche y no quemármelo. Ya que estamos. Es increíble la gente. Se ve que es reciente completamente. Pero bueno. Es lo que hay. Es lo que hay. Os lo enseño ahora. Ahora iré a lavar un poco el Golf. Ya tiene las placas rojas que me han dejado. Placas de compraventas. Y mañana tengo ITV. Entonces, neumáticos nuevos. Ya hemos cambiado. El escape hemos puesto el original. Aunque yo creo que también pasaría a lo mejor que el anterior. Porque el silencio se lo tiene igual. Y bueno. Vamos a ver si lo pasamos. Bueno. Aquí tenemos nuestro Golf. Que la verdad que no está en las mejores condiciones ahora mismo. Para qué vamos a discutir. Pero bueno. Yo le voy a dar cariño. La verdad que es un coche que para diario. Para usarlo por la ciudad. Muy interesante. Muy cómodo. Consumo bajo. Y prestaciones bastante altas. Y pues con un equipamiento también bastante amplio. De un coche bueno. Entonces nada. Voy a lavarlo un poco. Lo voy a aspirar. Y nada. Lo voy a dejar hasta mañana que tengo el ITV. Y mañana vamos con él a Murcia. Son 130 kilómetros. No me vayas. Señor, 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 señor. Señor, señor. Señor, señor, señor. Pero desgaste cero. ¿Cómo podéis ver? La verdad es que está nuevo. Bueno, día siguiente. He salido ya a la dirección Murcia. Es donde voy a pasar la ITV porque es bastante más rápido. Es más rápido para tener cita, para coger cita. Y también es más rápido para la ficha técnica. Anteriormente la daban en el momento. Pero ahora con que hay muchísimo trabajo. Tardan un par de días. Pero aún así es mejor que en Benidorm. Porque creo que es una semana. Hace tiempo que no lo hacía. Entonces, nada. El coche decir que va muy bien. La verdad que los Golf siempre lo he dicho. Pero siempre lo he dicho. Que son muy buenos coches. Y bueno, me ha salido ahora el testigo del pinchazo de los neumáticos. Voy a parar en la gasolinera para revisar. Porque no tiene ni sensor de presión. Pero claro, como hemos cambiado hierro los neumáticos. Pues es posible que es normal que haya salido eso. Porque, bueno, habrá que resetearlo. Pero bueno, por lo menos voy a parar. Y le echo un vistazo porque no viene mal. Por si tenemos un neumático de verdad deshinchado. Alguna historia. Para no tener empeoramiento. Para no tener problemas futuros posibles. Y nada, hay cosas de 45 minutos o así. Yo creo que estaré por ahí. Y bueno, a esperar y a ver si hay suerte. Bueno, volviendo ya a casa. Todo bien. Y tío de pasada. Bueno, solo faltaría, ¿no? Un coche nuevo, podríamos decir. Bueno, nuevo. Tiene varios años ya. Pero es que para mí sigue siendo un coche nuevo. La hora de un Golf 7 y está guapo. Entonces, claro. Como tengo el otro difusor con el escape doble. Quiero volverle a montar el otro escape. Yo pienso que el otro escape también debe de pasar la Itube. Porque tiene el mismo silencioso. Lo único que pues cambia las dos salidas. Pero yo creo que debería incluso de pasar. Pero yo para no avisar, le he puesto el original para la Itube. Más cosas. Tengo placas rojas que tengo que devolver. Tengo que dejar el coche en un sitio, en un garaje privado, sin matrículas. De momento un par de días. Hasta que se matricule. El lunes. Hoy es viernes. El lunes recogerá el gestor los papeles. Ya pues tendremos el coche matriculado en menos de una semana. Hasta entonces, pues de momento va a estar guardado. Necesita una limpieza profunda de la hostia. Necesita que se le monte otra vez el escape. Y poco más, ¿no? Sí, por lo demás. Estoy pensando si pintarle las llantas. Porque hay dos que tienen bastantes roces de aparcar. Entonces estoy pensando qué hacer. Porque no es fácil conseguir el acabado que tiene ahora mismo. Porque es cromado con negro. No sé. Cromado no, sino que como un aluminio cepillado. Que pues se consigue en sitios especiales. No en un taller de chapa de pintura normal. Entonces de momento eso. Pero bueno. Por lo menos ya tenemos la itube pasada. Y claro. Hasta que no lo tenga con el escape vuelto como estaba. Que tenemos ahora el difusor trasero. No lo voy a poner a la venta. Y también hay que limpiarlo a fondo. Luego hay que apañar el volante. De hecho estoy pensando que parece ser que no hace falta tapizar el volante. Simplemente hay que tintar la parte de arriba. Y lijarla. O sea que hay un sitio especial donde lo hacen. Y pues seguramente lo voy a dejar que me lo hagan. Para no retapizarlo todo. Porque es que la verdad que sería una pena. Porque está bien y no está roto ni nada. El coche muy bien. O sea que bueno. Hay que ponerle un poco de diésel ahora. Pero muy contento. La verdad que es un juguete muy interesante. Muy interesante. Que pues vamos a ver si tiene buena salida. Pero yo creo que con este estado. Porque el coche a pesar de que esté muy sucio. Está en muy buen estado. Que lo veremos limpio. Y cuando esté terminado va a ser un caramelito. Es un coche interesante. Que yo creo que tiene que ver bastante demanda. Bueno, bueno, bueno. Ya estoy en el range. Entonces últimas noticias son las que he montado ahora el escape en el Golf. Ha caído justo, justo, justo. Tengo que ir ahora por el difusor que está en el Cayenne en casa. Bueno, voy a quedar a mitad de camino. He dicho a mi madre que me acerque el Cayenne en un momento. Y voy a cambiar el difusor y lo voy a poner aquí. Y paso unas piezas que estaban en ese coche también. Y me voy directamente, bueno, voy al Golf. Le meto el difusor en el Golf. Y voy para el taller. Que pues en un principio con un poco de suerte me monta en el escape. Y pues lo dejo terminado. Entonces he quedado para el lunes llevarlo al sitio de la limpieza. Que me lo limpien a fondo. Que es lo que le hace falta a este coche urgentemente. Ya tendrá el difusor. Y lo único que no va a tener es matrículas. Bueno, lunes las tengo que devolver. Hasta lunes las tendrá. Más cosas. Con suerte, yo pienso, tendremos el coche matriculado el miércoles. Lo que quiere decir que pues del sitio del lavadero ya lo quiero retirar con mis matrículas blancas. Y nada, listo para vender. La verdad que muy, 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 muy buen coche. Bueno, mira, aquí tengo el coche. Aparcado otra vez en el mismo sitio donde me lo han rayado. Un sitio donde aparca todo el mundo siempre. Dentro de la organización privada. Esta es la raya que me han hecho primera vez. Ayer hemos vuelto a dejar el coche aquí. Y mirad esta raya de aquí. Ojalá, ojalá pille a este gilipollas. O quien sea, porque os juro que luego las consecuencias pues me las como. Pero un par de hostias se va a llevar. Qué pena que no me deje su teléfono con un papelito y que le llame y que venga aquí. Porque me encantaría. Acabo de mirar el coche por fuera, todo y lo que tienes ahí detrás. Pero qué rata de persona. De verdad. Una cosa es aparcar allí, por ejemplo, en amarillo. Que aún así no se debe tocar un coche. Pero aquí... ¡Qué ratas! Increíble. ¡Qué ratas! Bueno, pues el portón trasero para pintar. Tengo que darle las gracias al hombre por no rayarme todo el coche, ¿no? O el hombre o no hombre. ¿Estará por aquí o qué? ¡Ay, señor! ¡Ay, señor!